Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar la instalación de saneamiento de nuestro bar cafetería. Vamos a simular que es una instalación colgada, aunque no sea real, pero bueno, para ver cómo se hace este tipo de instalaciones. En primer lugar, lo que yo voy a hacer es ocultar todas estas vistas de agua fría y agua caliente. Para ello, en el plano de planta, lo que voy a seleccionar aquí en propiedades, rango de vistas, editar y le voy a poner una vista no tan elevada, le voy a decir 1,2, aplicar, aceptar y lo que he hecho ha sido cortar las vistas para así poder diseñar bien las instalaciones de saneamiento. En segundo lugar, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos que tengo, me voy a filtros y me voy a quedar solo con los aparatos sanitarios y el equipo mecánico. Le digo aplicar, aceptar y ahora creo el sistema de tuberías con el botón izquierdo, me voy a sistema de tuberías, sanitario y le doy a aceptar. Para el fregadero doble, me dice ¿qué conector quieres utilizar? Pues le voy a decir al 3, me da igual, luego lo voy a tener que conectar. Ya tengo el sistema creado. Me voy a generar diseño. Y en generar diseño es igual que el agua fría. Lo que tengo que hacer es colocar una base. Entonces, esta base va a estar aquí en el exterior. Le voy a colocar aquí. Va a tener un desfase de menos 0,7 por ejemplo y un diámetro de salida de 150. Ya tengo la base colocada. Pero como puedo ver en la vista 3D, esto está hacia arriba como el agua fría y lo que tengo que hacer es decir que es la salida hacia abajo. Lo tengo. Me vuelvo otra vez a soluciones. Y ya me propone una primera solución, Revit. Ya sabéis que tengo aquí en red perímetro intersecciones en función de lo que yo necesite. Yo voy a coger en red. Tengo que ir a configuración y voy a decir, quiero que todas estas tuberías, bueno voy a poner tuberías estándar para que veáis que también se puede hacer con tuberías estándar. Desfase menos 0,5. Y las ramificaciones, lo mismo. Yo le puedo decir aquí tuberías estándar y el desfase menos 0,5. Aceptar. Yo le puedo decir que quiero una pendiente de 1%, 2%, lo que quieras. Es decir, puedo definir el tipo de pendiente. Yo en principio lo voy a dejar a 0. Acordaros que todo esto de pendiente se puede, aquí en gestionar configuración mecánica, pues se puede modificar. Y si le doy a las flechitas, pues empiezo a elegir el tipo de sistema que yo quiero. Todos estos son las opciones que me da. ¿De acuerdo? Y si yo por ejemplo digo, quiero la opción 4, puede editar el diseño y decir, es que quiero que esta tubería de aquí, toda esta ramificación, venga más abajo. Y esto lo mismo, venga por aquí. No vaya por el muro. Incluso esto, digo, quiero que venga, pues ahí es el saneamiento. Bueno, esto ya sabéis que se puede modificar al gusto. Digo, finalizar diseño. Y ya tendría terminada la instalación de fontanería. ¿Qué pasa? Que no se va a ver. Aquí en el plano de planta no se va a ver. Aquí sí que se ve. ¿Por qué no se ve el rango de vista? Acordaros que el rango de vista yo lo tengo a nivel 0. Pero el saneamiento lo he dibujado a menos 0,5. Entonces, voy a rango de vista. Y aquí pongo menos 0,8, por ejemplo. Y aquí lo mismo, menos 0,8. Si le doy a aplicar y aceptar, ya se ve la instalación de saneamiento perfectamente. Hay veces que aparece con líneas gordas. ¿Cómo se quitan estas líneas gordas? Pues aquí, líneas finas, le clicáis y aparecen líneas finas. Yo particularmente me gustan más las líneas finas. Y me queda pues el sistema este de los dos fregaderos. Para ello, voy a ir a un alzado. Vamos a ir al norte, por ejemplo, a ver si tengo los dos fregaderos. Ahí está. Muy bien. Y, bueno, por cierto, no es en mecánicas. Aquí, en fontanería. Esto lo cierro. Vale. Me he dado cuenta porque no se veía la instalación de tuberías. Y aquí lo que voy a decirle es rendimiento alto. Esto lo quiero ver con colores coherentes. Estupendo. Empiezo a dibujar. Voy a dibujar, pues, desde este fregadero. Tengo aquí un puntito. Voy a dibujar, pues, una L. Para ello hay que tener muchísimo cuidado. Si yo me voy al sistema, tubería, digo una tubería de 40, desde este punto, bajo y sigo, digo, ¿me ha dibujado la tubería? Sí. ¿Me la he dibujado bien? No. ¿Por qué? Porque ya la tubería que he dibujado es una tubería del sistema hidrónico. No es sanitario. Claro, si yo voy aquí a la pestaña mecánica, en el norte, ahí está la tubería. Pero no pertenece a mi sistema sanitario. ¿Vale? Pues, hay veces que es que he dibujado la tubería y no se ve. Claro que no se ve, porque no la has dibujado en, pues, donde corresponde. Entonces, yo lo voy a borrar. Y digo, quiero hacer una tubería, pero el tipo de sistema que es, no es hidrónico. Es un sistema sanitario. ¿Vale? Es un sistema importante. Aquí puedo decir, bueno, en vez de la tubería, si lo he hecho con estándar, lo voy a hacer también con estándar. A ver si me ha cambiado. ¿Vale? Está bien. Sanitario. Y ahora sí. Ahora digo, quiero desde este punto, que es el conector, lo veis que aparece ahí, el punto conector. Voy hacia abajo, más o menos hasta esta altura. Voy hacia la derecha, hasta tocar ahí la tubería. Clico en el botón izquierdo otra vez y ya tengo la L formada. Es muy, muy, muy sencillo, pero tengo que tener en cuenta el tipo de sistema en el que estoy dibujando. Y de esta manera ya tendría terminado el bar en cafetería con el agua fría, el agua caliente, el aislamiento, las válvulas y el sistema sanitario. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda lo podéis poner en comentarios y no olvidéis suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.